de discapacidad y tercera edad del municipio y por eso queríamos hablar con ella a través de tu radio. Hola Sabi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por habernos atendido porque siempre que digamos que te requerimos estás tanto en las buenas como en las malas. Así debe ser, siempre y cuando no sea abordar situaciones individuales porque no corresponde. No, bueno, pero digo, en el marco de los colectivos que nos puedas explicar sobre por qué se están dando de baja las pensiones o qué es lo que se necesita, digamos, en un caso de una persona que tiene una discapacidad notoria digamos que se le denegue ese beneficio. Sí, en principio lo que me debo la obligación como siempre es de marcar la diferencia entre lo que es la discapacidad que se acredita a través del certificado único de discapacidad que también cambia su normativa hace poquito tiempo, tuvimos que volver a rendir y cambió el protocolo, que no quiere decir que no se da ni nada por el estilo para que la gente no se asuste, sino que los que hacemos las evaluaciones tenemos que hacer el doble de evaluación. Entonces las entrevistas son más largas porque piden mayor información. Eso es por un lado. Y por otro lado es lo que es la invalidez laboral. La invalidez laboral, a través de la invalidez laboral, personas que no tienen ningún ingreso, que no tienen un beneficio provisional, que no trabajan en blanco, que no tienen aportes, pueden, tienen derecho a solicitar las pensiones no contributivas, en este caso las nacionales, que es este subsidio que ha estado por invalidez laboral. Que una persona puede tener una discapacidad y tener el certificado de discapacidad que lo acredita, pero no implica que tiene una invalidez laboral, o viceversa. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa me decís. Entonces esa, bueno, es una diferencia. No he tomado conocimiento, últimamente, que se hayan dado de baja pensiones. Sí solicitudes de pensiones que fueron denegadas. O sea, en este caso, digo, de lo que estamos hablando es una solicitud, o sea, que demora un tiempo determinado. Sí, sí. No es que era una persona que estén cobrando pensión, como pasó la vez anterior, no es este caso que está pasando en este momento, sino de que están evaluando los expedientes y no otorgan el beneficio de la pensión porque, según nos informan nuestros superiores del Centro de Atención de Pensiones, nuestros más cercanos, que dependemos de San Nicolás en este momento, es por falta de invalidez reglamentaria. Quiere decir que, según la Ley Nacional de Pensiones, la persona o los expedientes que son denegados, no llegan al porcentaje mínimo que esa ley determina para poder acceder al beneficio de la pensión no contributiva. Y otros casos donde tienen aportes, y les correspondería iniciar un beneficio de jubilación a través de ANSES, y otras personas donde en el grupo familiar hay otra persona que ya tiene un beneficio previsional, entonces tampoco se le ha dado curso a esa solicitud. Ahora, y en el mientras tanto, digo, ¿las personas cómo subsisten? Exacto, sí, es un tema, claro que sí. No, porque digo, o sea, uno puede entender la burocracia en un montón de cuestiones, yo lo decía esta mañana, hay muchos que sabemos que se han aprovechado a lo largo de los años de estos beneficios, perjudicando a los que realmente los necesitaban. Eso es real, y me parece que el hecho de investigar, profundizar, saber qué pasa en estos casos está claro. Ahora digo, ¿qué pasa con aquellos que lo necesitan, que no tienen ningún recurso? ¿Quién vela por ellos? Sí, que no tienen un ingreso desde lo laboral. Claro. Porque acá lo que están diciendo es que en este momento no acredita. Obviamente que hay instancias donde se pueden seguir trabajando, claro que sí, pero sí, por supuesto que todas llevan tiempo. Qué bárbaro. Nosotros estamos en permanente comunicación, y no es solamente una preocupación del municipio de Varadero, es una preocupación también de la región y de nuestros superiores, de que, bueno, nos van manifestando estas cuestiones, ¿no es cierto? Ahora, digo, ¿cómo hacen ustedes también para poner la cara ante una persona, como en este caso, digo, de decirle, no, mirá, te denegaron la solicitud porque no consideran, porque evidentemente por lo que dice el escrito, no consideran que no acredita la discapacidad? Claro, en este momento hay que ver también en el curso del expediente lo que pone el médico, es determinante lo que el médico vuelca en cuanto a información en las planillas, que no son planillas o solicitudes los certificados médicos oficiales que haya que desestimar, ¿no es cierto? Eso es fundamental porque en realidad es a través de lo que se evalúa, y es en realidad lo que va a ser determinante, ya sea para la emisión de un certificado de discapacidad, o sea, para lo que tiene que ver con la pensión, pero bueno, es nuestro trabajo informar y es nuestro trabajo explicarle a cada persona, cada situación es individual, ¿no es cierto? No son todas las situaciones iguales. Sabina, ¿y hay manera jurídica, administrativa de, digo, por ejemplo, litigar sobre esto? O sea, qué sé yo, no sé, presentar un recurso o algo por el estilo? Lo que van a pedir es una ampliación, se pide ampliación de información y se solicita una reconsideración. Ahora, ¿no deberían venir más explícitos, digamos, los expedientes informando cuál es la negativa de la solicitud y demás? Los expedientes no quedan. En realidad ellos se informan según la ley, digamos, de pensiones. Si uno quiere ampliar la información, va a la ley de pensiones y ahí puede ampliar la información según cada ítem. O hay información también en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad que ahora se depende de esa entidad. Sí, sí. Digo, porque por lo menos darle un argumento más al de decirle a aquella persona que atraviesa esta situación, bueno, mira, el problema está radicado en esto, en lo otro, en aquello, porque genera más incertidumbre que vas y te dicen, no, te lo denegaron, pero no tenés manera de explicarle el porqué. No, nosotros siempre explicamos toda la información que tenemos. Lo que no tenemos es el expediente en la mano, porque los expedientes no quedan en este municipio, son derivados, están en Comisión Nacional de Pensiones, pero nosotros en todos los casos explicamos toda la información. Bueno, pero justamente ahí es donde evidentemente falla algo de que no se reúne la información necesaria, porque si no ustedes le podrían decir, mirá, te faltó una junta médica más, te faltó un certificado más. No, porque esa no es información que llega, ¿entendés? Sí, sí. Eso es lo que puede estar en el expediente. Por eso yo te decía que llega incompleta la información. Con el auditor de las pensiones. No sé qué punto vio el auditor de las pensiones para determinar de que esa pensión no llega, ¿entendés? Sabina, y como este caso, ¿han tenido algunos otros en estos días? Hay algunos, sí. Qué bárbaro. Sí, sí, hay algunos. Son distintas situaciones, son distintas situaciones las que te expliqué hoy. Porque hay otra persona con beneficio, hay distintas situaciones. No son todas las situaciones iguales. Claro. Son todas situaciones diferentes. Hay personas que en el transcurso de que fue el expediente también han tenido algún trabajo en blanco y se han realizado algún aporte, entonces no se siguió en curso con ese expediente. Son distintas situaciones. Y sabemos que están en un momento de reevaluación. Qué drama esto, realmente. Qué drama para todo aquel que es beneficiario, que anhelaba, digamos, con obtener un beneficio. ¿Desde qué edades, a partir de qué edades se otorgan los beneficios? No hay una edad, porque se evalúa invalidez laboral. Ahora, si vos hablas de un menor, por ejemplo, de 5 años, es muy difícil determinar una invalidez laboral de un menor de 5 años, ¿se entiende? ¿Y allí, pero también se les dan beneficios en estos casos a menores? No he tenido últimamente ninguna. Sí, hay menores que están cobrando el beneficio de la pensión. Y los carnets, digamos, son independientes de lo que es el... O sea, el tener un carnet no te invalida de discapacidad. Digo, el tener un carnet de discapacidad no te invalida a no tener un beneficio, en este caso, de pensión. O sea, son indistintos los trámites. Una cosa no implica la otra. La otra, exacto. No, tener una pensión no significa que automáticamente la persona acredite una discapacidad. La persona puede tener una invalidez laboral, puede tener una situación de salud crónica que la invalide para trabajar o que no le permita trabajar o mantener un trabajo, pero no quiere decir que va a acreditar una discapacidad. Son evaluaciones diferentes, con leyes diferentes y, bueno, se evalúan puntos diferentes también. Siempre es un tema que genera confusión y nosotros siempre, siempre somos muy claros y explicamos mucho acerca de este tema, porque a veces dicen, sí, tengo la pensión. Bueno, pero no significa que, primero, que la persona con discapacidad no quiere decir que no pueda trabajar. ¿Se entiende? Y que no puedas realizar un trabajo, pero una enfermedad crónica no quiere decir de que tengas una discapacidad. También suele suceder, otra de las consultas que solemos tener, es personas que tienen una enfermedad crónica y solicitan a veces el certificado de discapacidad para tener la cobertura para su tratamiento, que es un tratamiento que corresponde porque hay una ley específica de enfermedad crónica, con lo cual tienen que tener de todos modos la cobertura igual, aunque no tengan certificado de discapacidad, porque siempre hay que recordar que el certificado de discapacidad es un derecho, no una obligación. La persona decide si quiere gestionarlo o no gestionarlo. ¿Y en este caso la pensión también no es un derecho? La pensión también es un derecho para las personas que auditoría o pensiones nacionales consideran que están en invalidez laboral. O sea, es un derecho a medias. ¿Qué querés que te diga? Yo lo considero de esa manera. Me da la sensación de que es un derecho a medias. Porque si no, hoy no estaríamos hablando de todo esto, Sabina. Sabí. Sí, sí, yo estoy acá. No, vos emitís una opinión, yo me mantengo en dar información. Está bien. Lo entiendo y lo entiendo de tu parte, pero digo, mi parecer es este. Nosotros trabajamos con todas las personas, o con, bueno, no son tantas, pero sí con las que han sucedido. Intentamos, bueno, explicar y también ver cada situación particular, también, bueno, está la pensión de provincia, que también es una pensión que está circulando y que también es una pensión que se puede gestionar y que tiene tiempos muchísimos más cortos, por ejemplo, que la pensión nacional, que está atravesando en este momento por esta situación. Sobre este caso, ¿les llegó alguna información ahora, digamos, nueva o a revisión o algo por el estilo? ¿Sobre qué caso? El que estábamos, por el cual te hemos convocado. Más allá de que vos no querés hablar del tema. No hablamos de casos individuales. Está bien. Sí, sí, por supuesto. Te agradezco que lo respetes, pero lo comprendes. Sí, sí, por supuesto. Pero querías saber, digo, por ahí, ¿reciberon alguna comunicación o algo? No, no corresponde porque yo no, o sea, no corresponde que las personas vengan a un lugar público, más como es el Estado, es una instancia, digamos, del Estado, y que uno publique o comente sobre situaciones individuales y particulares de cada uno. Pero en todo caso, lo puede hacer cada beneficiario o cada persona. Sí, sí, bueno, en este caso él lo expuso puntualmente, ¿no? Contó cuál era su realidad. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, gracias a ustedes. Y, bueno, cualquier duda, estamos en el Departamento de Discapacidad y Tercera Edad. Si yo no estoy porque estoy realizando un trabajo en otra oficina, están las chicas. Esto es un equipo, Desarrollo Social es un equipo. Y, bueno, siempre estamos para dar respuestas a las personas que lo necesitan. Te mando un beso, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Sabina Solari, la responsable del Departamento de Discapacidad y Tercera Edad de la Municipalidad, hablando con nosotros. Obviamente también entiendo su situación de tener que salir a explicar cosas que son a veces inexplicables, ¿no? Indefendibles. A mí no me gusta hablar cuando corto las comunicaciones, pero es una realidad, ¿no? Por eso yo sigo considerando que, evidentemente, estos beneficios no son un derecho para todos. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y también, digo, poner la cara ante una situación así que, digamos, que escapa a vos, ¿no? Porque, digamos, hay una orden que se baja y, digo, escapa a vos también. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil y, sobre todo, qué difícil para los que hoy están atravesando esta situación. ¿Qué difícil para los que hoy están atravesando esta situación? ¿Qué difícil para los que hoy están atravesando esta situación? ¿Qué difícil para los que hoy están atravesando esta situación?